La selección de Nuevo León de la lucha olímpica en sus tres modalidades, libre, grecorromana y femenil, se prepara para próximos eventos, buscando continuar con los éxitos que han tenido en los últimos meses y que convierte al representativo del Estado en potencia nacional, tal y como lo explica el director técnico Luis López. Bueno tuvimos los Juegos Nacionales donde cogimos 21 medallas de oro nivel nacional, somos potencia nivel nacional, participamos en eventos panamericanos, en campeonato del mundo sub 17 y ahorita tenemos en puerta el evento nacional que es el Grand Prix, todos estrellas para el cual nos estamos preparando. Son cerca de 160 luchadores los que actualmente entrenan en el CARE y 90 de ellos participarán en las próximas competencias, sin embargo existe el Grupo Elite, cuyos atletas buscan llegar a la máxima justa deportiva del Orbe en París 2024. Sí, estamos trabajando con el Grupo Elite, entre ellos está Roberto Alejandro, uno de los luchadores más destacados de estilo libre, buscando su clasificación a, pues primero que todo en selección mexicana ellos ya están bien firmes, y ir a buscar el boleto olímpico, el pase olímpico no es un sueño, es una posibilidad, Diego Martínez de Leijen, 67 kilogramos de estilo grecorromano también. El deporte de la lucha, que dicho sea de paso, fue fiel testigo del nacimiento del olimpismo en 1896, está al alcance de todos los regiomontanos. Pregunta tu dirección de deportes porque ya la lucha olímpica está a tu alcance en los gimnasios municipales y prácticamente es un costo muy simbólico y estamos buscando abrirnos a toda la sociedad. Medallas, triunfos y éxitos, eso ha sido en los últimos años, la lucha olímpica en Nuevo León. Con imágenes de Edgar Almaguer, Alejandro Aguirre, Azteca Deportes.